¡Suscríbete al canal! Ya se les hable Vamos a hacer un directo con un amigo que me va a jugar ¿Tú eres buena gente? Tranquil, no me dejes cosas para... No, pero me las estoy tomando ¿Por qué la luz está apagada? Se me acusan a dormir ya que van a hacer las 11 de la noche Yo ahorita voy para dormir contigo Acuérdense en la cama de la abuelita Cuando se se duerma yo voy y la paso Pero van a apagar la luz y se acusan allá Ya, pero papi con la luz pagada Nosotros los dos dormimos con la cosa Porque yo y Victoria una vez como sea Estaba de weekend Y la mami los dejamos Siempre con ese weekend Yo me acuesto tan temprano La como un watching tv Cuando nosotros estamos jugando un juego Yo voy Y Victoria también La mamá me dijo que no va a dar un beso Y yo quiero dar un beso a ella Ay mi amor Ya mañana vas a ir donde ella En su día vas a ir Suerte niños vas con ella ¿Qué es lo que quiere Victoria de la mamá? Sí, un beso de la mamá Sí Otro Este Este lo pilló Ares Weón El easter egg completico Ojalá me salga Weón De una Bueno de una no Uno me hizo un glitch Y luego lo intenté la otra vez Y me salió de una Weón Este mapa es una chimba Ugalo Este mapa me encanta Weón This is not a matter We prepared for But I'm starting to recognize How much larger No One my conscience tells me I may be destined to find You think I need a gun You want a performance I will show you a performance I will show you all the vicious way I will exact vengeance Upon your flesh When I am free And I will be free On this deck And now you bleed to death Te la vie Just what I thought You could not do worse A prize to be claimed The contender demands another Yes, evil horns Keep giving me the tools To destroy you Where are you, priest? You who have unleashed this evil You are a soulless coward Devoid of reason and empathy You are monster I kill monster I kill monster The challenge is finished Another awaits Witness the thirst for glory Points for guns Points for bullets Everything in this place Is not a fuel The armor of Valhalla Feels ready for battle The knife is like France Mes amis Double points What the heck is that? ¡Que me matan, Marisa! Why do these arms what a machine will do? A shavage man, a god of peace. A contender calls the champion of Dalu. Here comes trouble. Big, aggressive, emotional. Undead version of me. Here, my weapon is nearly as empty as Diego's brain. The champion of Dalu is slain. My claw is sharp. That Ortefa, the priest had. I have seen it like before. A contender conditions are gone. The force of his arms that feed it to him. Will they sacrifice? Make that fit it out sideways. Get with friends. There is fire now. What are we supposed to do with this? Carpenter. Dookie. 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 Well, this is the�s. Okay. Dookie. ¿Dónde está? No hay nada, todo bien, todo bien. A contender calls the champion of Odin. The champion of Odin is slain. No policía sin su propósito. Me trae el f***ing fire set. No. No want to see me angry. This is the last thing you will ever see. Full power. It is getting crowded here. I need more room to operate. I don't understand the question. I don't understand the question. I don't understand the question. You don't know. This thing works like a gun for you. I'm sorry. You're shot. I'm shooting. Many called me butcher. I think because of my facial hair. Ah, no, porque es que Al principio ¿Cómo es? Son unos manes ahí como Los cuatro personajes de la historia Están como Tienen una pócima en Como en las manos Y lo respiran Y eso como que los transporta a ese coliseo Y en ese coliseo hay como un Sacerdote, un man que tiene como una Máscara Y Y es en ese coliseo Entonces Lo que tienen que hacer es como salirse de esta mierda Pero tienen que Pues vencerlo Ellos cuando se Como que cuando respiran esa pócima Los transportan ahí Entonces Es cuando sale aparece El coliseo En ese coliseo Digamos el nuevo mapa Que ese no me lo he aprendido Pero hay otro nuevo que salió Ese mapa Es en una mansión huevo Una chimba Tengo como que vencer al Tengo que vencer al cura Al sacerdote Eso es lo que tengo que hacer No está esta mierda El man que le habla a uno ahí Es el cura Entonces le va tirando Unos huevonadas Y Y Al último Cuando uno vence Vence a El final son como unos elefantes Ese es Aris Aquí haciéndole el easter egg Al Duki Que ella no lo pudo pillar Porque le tocó irse Un fire cell Una joda Yo no ares Bien aquí con el Duki Para equiparse Que sea que lo estamos haciendo Le tocó salir al hombre Puta Duki Que me toca hacer una vuelta acá Que J.J.A. después cuente Me odio No me jodas No jodas todo re bien pura música de coliseo no me van a tirar nada ahorita no me van a tirar nada ¡Suscríbete al canal! 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 Meaura ¡Gloria de la arena! ¡Mira lo que has become! ¡Gloria de la arena! ¡Gloria de la arena! ¡Mira lo que pasa! ¡Mira lo que está ahí! ¡Mira lo que está ahí! Ah, bueno, entonces fue Aris Ah, ¿dónde está esto, huevón? Veo, huevón, no la veo Mierda No me ha salido nada de armas, huevón De fire cells que se me metieran ahí Me he tocado hacer una calavera por aquí Y tiene como un simbolito azul Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Un poco. Acá está. Vamos a pegar arma, weón. Vamos a pegar arma, weón. Vamos a pegar el arma del escorpión. I may be on Sabah, but I am an efficient Sabah. Es putas Sniper Parson en putas. This was a good work. Actually, it will be easy. It will be nice. The weight of this weapon is... reassuring. no voy a caer con eso un rato que me tiren la copita una copita que le tira a uno el público por jugar bien y esa copita no la llena con un veneno y le dan el arma especial a uno de este juego pero es que la necesito para hacer el easter egg necesito esa arma no me está si ya es si hay esa manito que está como verde que está como al lado de los puntos un manito verde el público le va tirando a un no es de la base en este caso no es de la base que la base se dice que hay que encontrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que gordo! ¿Cómo vamos? ¡Suscríbete! 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 este caja, un hater, un bebé aún no sabía que se vea la fuerza. Ok, no me siento más desculpas por estos fríos. El armado está listo. ¡Es raro cómo puedo hacerlo! ¡No más, Tiger, si me gusta! no me quieren tirar nada voy a tocar tirar caja otra vez ya voy, ya voy para allá vamos a ver si yo ya voy mamarita necesito el puta arma especial no me la quieren dar ah bueno gordito me alegra por aquí que hace como unos días hice easter egg de este mapa y estaba el Duki con Ares y Ares lo vio pero Duki no no pudo porque le tocó salir me lo que le hiciera ahorita a ver que le estoy dando pero voy como en reversa porque me más ha salido un arma que necesito weón vamos a ir tirando cajita que chimba ay no, ay no, ay no, ay me voy a comprar los perks aquí ya voy a intentar voy a intentar la otra vez con el con el viejo Ares eso fue derechito la puta caja no, 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 yo llego hacia ratico apenas acabo de llegar desde que estoy con Ares y la ronda que voy y no me ha salido lo que necesito es el arma del escorpión aarga la puta carajo ay los monstruos 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 ese fue aca bye bye ese fue a ver yo creo crees estaba ahoritica con el duke y usted y solo quedan dos que tengo aca esta esta eh fire cell pues no joda no si pero ah ya ya olió alguien yo creo que aries ahí se volvió a ir no que esta el gordo esta el gordo y duke este gordo y duke no fue puta parsi esta esta buena para aca esta esta buena para aca la 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 uno de acá, pero ni mierda, ni mierda. Es que tengo que tener un arma especial, para hacer un paso de Mr. X, si no tengo esa puta arma, no puedo hacer un paso que necesito. Y no me han tirado ni un Fire Cell, nada. Van a tocar conseguir la de la caja, pero no me quiere salir, huevón. La necesito urgente. No, no me quiere salir, huevón. Esta es la necesito, esta es la necesito. Esto se fue ya. Mierda, parce. Me toca hacer que reseteo esto, huevón. Ustedes dirán si reseteo o sigo. Una calaverita, una calavera. Acá está, acá arriba. ¿Qué dice Duki, reseteo? Que no. Bueno. Ay, hijo de puta, parece ahí huevón y no me sale. No jodas. No, es que huevón no me quede salir, si no... Si no me sale esa arma, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ser, huevón. Necesito obligarme, literalmente esa arma. Yo soy un box, man. Yo me preferiré a la caja. Yo me preferiré a la caja. Si, ya se ha limitado a hacer un pack and punch de un arma, mejor dicho. No tengo ya punto, ya como, no tengo ni mierda. No, si, hijo de puta, en serio, man. Aquí hay un pack and punch y todo hacer el pack and punch de esta mierda y no me... Y tampoco... Todo para unos pagos que necesito hacer, huevón. Ay, qué malo, está bueno. Voy aquí. No, súbaco. No, súbaco. No, súbaco. Ay, qué malo. Alcár, sí, me gustó. Ay, qué malo. Dez, es, es un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Oligatoriamente, papi! A la hora que nadie está con orrea. ¡Suscríbete al canal! 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 ya tengo para acá el arma especial, pero no, es que no me va a dar estoy seguro que no me va a dar si marica no, si no me tiraban esos ya ronda 20 root creo que nada pues después me imb Cordial ya me he me mi en yo ola Ahora necesito pack a punch Pack a punch I must say this armor is very uncomfortable But I suppose most gladiators died before they All the armor in the world could not save you from me Trabajo de la copita esto es un mero reseteo yo creo que no va a ser el easter egg porque es que es una ronda muy alta las amigas las amigas las amigas siempre se ven 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 esto me hace no No es fácil, uno no obtiene algo por nada. ¡Es más pequeños gatos! Me parece mal destruirlos. No es tu culpa. Alguien está usando a nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! Suscríbete! ¡Suscríbete! No, parso. Sigo o mañana Se tiran Diga usted y quiere que lo intente ya otro día No, pues otra vez Otra vez con Ares derechito El Diego ya estaba con Ares, parce, derecho Las tres armas De todas, le va de una, parce Ronda 8 ya tenía el arma especial Y va derechito, parce, derechito Y va derechito Vamos a ver pues si en esta me sale No, es que nunca me ha pasado Ronda 18 apenas Y si no me salían en la caja de armas Me salía casi de una No sé qué pasó No, hueón No, hueón No, hueón Y allá fue el Gordon Vamos a ver con los pies I will show you a performance. I will show you all the vicious ways I will exact vengeance upon your flesh when I am free. And I will be free. So, you want to get close, huh? The deed is done. A prize to be claimed. The contender demands another. Where are you, priest? You who have unleashed this evil! You are a soulless coward, devoid of reason and empathy. You are a monster! I kill a monster! Ah, no me diga. The hammer of Valhalla is ready for battle. The challenge is finished! Another awaits! You think I need a gun? More apologies. I was aiming for your head. No, I thought she had gone, but no, no. This will silence their women. Ah, no, parstu. Well, perhaps I deserve this. But the greater punishment is to fight on. This sacred tree must be restrained. The challenge is a terrible thing. However much it may be the result of madness. Master control party, like I have it. Ah, I have a magic. Wait. What a great skill! Custos! Let me see! No! Oh! Oh! Oh, I have it! Oh, I have it. Oh, I have something else! ¡Gracias! 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 ¡All things have a place! ¡We must find Mine to do this! ¡That artifact the priest had! ¡I have seen its like before! ¡A contender, physicians! ¡We need it to him! ¡We'll be saved! ¡Shack it out sideways! Los campeones de Wrath son a la clave. A contender se llama los campeones de Danube. El campeón de Danube. El campeón de Danube estában. Los campeones de Danube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡More currency! ¡More weapons! ¡More transport! ¡I hope someone is enjoying this! ¡Over here, you dumb ox! ¡Let me help him shed that armor! ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿O se fue el gordo? ¿Quién se fue? Duque, háblame pues Si sos vos me quedo Si no me voy, huevón Ah, ya volvió otra vez, grido La mané sur, we are ready Ok, I no longer feel sorry for these kind of warrants I used to have a rule Your hindrowns were ours It seems I'll kill anything now Hmm, interesting Come, foil, smoke, mixed with rust I shall put these bullets to better use Than I have done in the past Ok, Ian Full power I do not care how many of you have come at me Bruno will not go down Again, the Ax-Man comes And again, I'm a four-try stone Points for guns, points for bullets Ever since this place is in place We never smoothed the fire on screen Blades and bullets were well enough You have ended up being cons Ey — sonic!!!! You have a Ek ahora That's how you organised You have медrown sounds Yes Instagram You have a lichen We are a lichen Off you quién Continue Just live And another You have to come ek Oh, you tasted my blood, huh? I wonder, was it worth it? Well, I'm going to die, I'm going to die, guys. I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. I'm going to die, I'm going to die. There are so many skulls down here, I should pass, I can take just one more. Ah, oui, that would be fine. Please do not be cursed. I'm going to die, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. Yeah, I'm going to die. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Voy derecho! ¡Voy derecho! ¡Visto! ¡Fuck you! ¡I put it in my pocket! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!